Si una cosa tienen los famosos en común es que todos optan por lucir radiantes y rozagantes. Y como nosotros no nos podemos quedar atrás, vinimos a la estética de algunos de ellos para enterarnos de los tratamientos más trending de las celebridades. Bueno, nosotros existimos por mi técnica maravillosa de masaje linfático reductivo. Es lo que más ellos están buscando, es la razón por la que muchas personas vienen aquí. Y es porque conocemos perfectamente el sistema linfático. Entonces el masaje es increíble porque moldea. Con el masaje tú puedes dar una mejor forma a la cintura, puedes levantar el glúteo, es excelente para la celulitis. Bueno, los hombres normalmente vienen buscando lo que es el área abdominal. Por aquí han pasado Nicky Jam y su novia Genesis Aleska, Adamari López y hasta Maluma Baby. No, sabes que con él solamente estamos trabajando todo lo que es la parte de nuestro masaje terapéutico. Y tenemos también, bueno, tenemos por ejemplo a Silvestre Dangón hace cinco años haciéndose su masaje terapéutico con la técnica de Nancy Torres y lo ama. Y me encanta, eso es una relación por ejemplo larguísima. Su esposa también está aquí porque aquí es donde ella cuida su figura. Realmente tú puedes venir aquí con 50 dólares en adelante. Tenemos, por supuesto, podemos ir a 5 mil dólares, 10 mil dólares, lo que hay muchísimas opciones. Lo más importante es eso, yo siento que la gente aquí tiene opciones. Vaya, vaya, si la billetera no nos alcanza, cero preocupación porque Nancy nos tiene estos tips caseros. El sistema linfático se estimula muy fácil, el cuerpo es perfecto. Claro que te puedes ayudar, claro que puedes ayudar a la retención de líquidos con un pequeño masaje, con una crema gentil, de manera ascendente. Puedes cuidar la piel con tus productos de día a día, tu limpiadora, el bloqueador solar, cosas muy sencillas. La alimentación definitivamente juega un papel importante, aplicarse productos para nutrir la piel, darle de repente un poco de movimiento a la circulación, ayudarse con este tipo de cosas, es un buen comienzo. Ahora sí que se aguanten las cremas, las fajas y todos los masajes que ahí les voy. Tiny Soto en Casa con Telemundo. Tiny Soto en Casa con Telemundo.